Como Daniel Bracamonte, de 24 años de edad, fue identificado el hombre hallado asesinado a un costado de la vía que conduce hacia el corregimiento Manizales del vecino municipio de Cáceres, en jurisdicción del Bajo Cauca, en la mañana del viernes 31 de enero. El joven se encontraba desaparecido desde el pasado jueves 30 de enero y sus familiares aguardaban la esperanza de hallarlo sano y salvo. Sin embargo, las malas noticias llegaron a su plena identificación en la morgue local. El joven se dedicaba al oficio del mototaxismo y los familiares creen que la causa de su asesinato está relacionada con el hurto de la motocicleta, la cual no ha podido ser hallada. De Daniel Bracamonte no se tenían certeza de su paradero desde el jueves cuando salió como de costumbre a laborar en su motocicleta, pero no regresó a su casa. En Planeta Rica, el pasado 14 de enero, también fue asesinado el mototaxista Camilo Andrés Dorado, de 23 años, al parecer por circunstancias similares del hurto de su vehículo.